Autoridades municipales de Tehuacán, Santiago Mijotlán, Tepanco de López y Zapotitlán Salinas dieron el banderazo de inicio a tres obras intermunicipales, en donde la inversión de estos cuatro municipios asciende a 17.761.267 pesos. Felicidades por el logro obtenido en conjunto. Yo creo que lo que continúa y lo que nos puede atraer por consiguiente la asociación va a ser de mucho beneficio para todos. Es la primera vez que se hace en este ejercicio a nivel estatal, por iniciativa de los municipios. No es una idea al aire, es algo que finalmente dejamos sentado, plasmado en un documento, plasmado en acciones, plasmado en obras. De esta manera se hace historia en el Estado de Puebla, al ser la primera ocasión en que municipios trabajan juntos para solucionar problemas comunes y mejorar la vida de sus habitantes. Tengo acá comprometidos contigo.